Hemos observado, nosotros la semana pasada hicimos una reunión y en eso ya hubo una persona que nos informe diciendo que están metiendo maquinaria, harando con una máquina ahí. Entonces tuvimos ese mismo día que irnos a hacer una inspección, salimos y constamos lo que había sido. Entonces viendo eso vine y tuvimos que llegar a las autoridades aquí a Girón. En primer lugar fui al municipio, después de eso me fui al señor jefe político y estando en ese mismo rato llamemos a un inspector del medio ambiente. Hoy llegaron tres inspectores del medio ambiente, el señor jefe político, la señora comisario, el señor de aquí del municipio que se fue el ingeniero del medio ambiente y muchas gracias a ellos. Lo que sí ahí está, ya le dejaron al hombre, al dueño del terreno que ya prohibieron que no haga más rompes con la maquinaria ni vuelva a hacer más. Ahora ya queda en las manos de las autoridades del medio ambiente de Cuenca. Esto estamos hablando en el sector de Tinajillas, perteneciente a Girón. Todo el agua donde captamos viene para acá, para Girón, es para las cinco comunidades, entre Sula, Moisol, Bellavista, Xataxi, Santa Teresita. Somos como 500 familias. Creo que ya las autoridades de aquí de Girón conocen muy bien que es el canal más grande de aquí de Girón. Entonces a nosotros sí nos preocupaba y a la sociedad, no solo a mí, a la sociedad todo nos preocupó el oír que están destruyendo toda la vegetación del lado donde captamos el agua, donde nace el agua. Según el dueño, hoy nos pudo informar diciendo que él ha hecho arar esa parte para sembrar papas. Entonces a nosotros no será, que no nos convence tanto porque actualmente ellos pueden hacer sembrar papas, lo que sea, son libres de sus trabajos. Pero no nos convence porque algún rato ellos pueden captar la agua tranquilamente, poner una manguera, sacar lo que sea y llega a esas propiedades. Entonces si dejan esa parte que se habla tanto del medio ambiente que no hay que hacer, no hay que destruir, entonces la gente va a seguir, poquito más allá, poquito más acá. Eso han estado haciendo porque actualmente vienen, las mismas autoridades vienen viendo tanto un lado, otro lado, poco, poco, poco y todavía una parte no avanzamos porque a ver que está la misma otra parte está destruida. Y todas esas partes son zonas de páramos que cae a esa quebrada, sería que ya de las autoridades pongan parte y se haga respetar lo que la ley dice actualmente. No destruir el medio ambiente, proteger el medio ambiente, no acabar pues porque si no, si siguen poco a poco haciendo eso, van secando el agua. ¿Son pajonales estos? ¡Gracias!